Con la participación de 220 expositores pertenecientes a 76 delegaciones internacionales, avanza en Bogotá la novena edición de la Expo Defensa 2023, Feria Internacional de Defensa y Seguridad, evento que se realiza en el Gran Salón del Recinto Corferias de la capital colombiana y que abrió sus puertas el martes 5 de diciembre. La exhibición es organizada por el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, por la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, CODALTEC, y por el Organizador de Eventos Internacionales de Seguridad, COGES, los cuales prevén una asistencia superior a las 11.000 personas vinculadas al sector de la defensa y la seguridad, ya que no es un evento abierto al público en general. Por ejemplo, CODALTEC está mostrando un sistema que proporciona seguridad, no solamente en entornos militares, sino también en situaciones críticas como, por ejemplo, petroleras o instalaciones que se consideran críticas, como hidroeléctricas, estaciones de energía. Entonces, tenemos una muestra dual de todas las capacidades que se han... Entre los participantes de Expo Defensa 2023 destacan los principales tomadores de decisiones regionales e internacionales en este sector, como ministros de Defensa, jefes de Estado Mayor y de Ejército, Armada y Fuerza Aérea de diferentes países. Nosotros consideramos que Expo Defensa es una de las ferias más representativas en el sector defensa en Latinoamérica, sobre todo en esta novena edición, estamos muy complacidos por mostrar esa capacidad dual, porque en las épocas anteriores se ha mostrado más como para temas de defensa y seguridad, pero ahorita tenemos esta capacidad dual que nos muestra, digamos, el nuevo concepto de nuestro gobierno, de la paz total, de mostrar que las capacidades tecnológicas son aplicables también en épocas de paz. El evento, que se desarrollará hasta el 7 de diciembre, cuenta además con una agenda académica que incluye 17 exposiciones con panelistas internacionales y expertos nacionales en temas como la ciberseguridad, el desarrollo de sistemas de información y comunicación, la gestión de riesgos ambientales, la protección del litoral marino y la prevención de desastres naturales. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.